¡Ey tú! ¡Esto te interesa! Seguramente escuchaste durante la semana pasada la polémica que generó el anuncio sobre el uniforme neutro en las escuelas de la Ciudad de México. Y es que después de que la jefa de gobierno anunciara en Twitter que la falda no sería exclusiva de las niñas y el pantalón de los niños con la supuesta finalidad de promover la igualdad de derechos, muchos aprovecharon la oportunidad para recordarle a Claudia Sheinbaum que aunque esta medida no es descabellada debería comenzar por otras prioridades. Por ejemplo, garantizar la seguridad de niños y niñas dentro y fuera de las aulas, combatir la venta de narcóticos en las escuelas, disminuir el número de mujeres y niños desaparecidos en la Ciudad de México y así muchas otras prioridades que al parecer a Claudia Sheinbaum no le interesan. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!